Hola chiquillos, super bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Dorena Ortega. Para los que no me conocen, mucho gusto, encantada de conocerte. Espero que se encuentren super bien. Aquí encontrarán cosas de arte, de dibujo, tanto tradicional como digital. Y bienvenidos. Y ya ves, cositas de manualidades y demás. Y recuerda, cualquiera puede dibujar si se lo propone. Dale color a tu vida. Y nada más por el video del día de hoy. Les mando un besote gigante. Y nos vemos en el próximo video. Acá encontrarán todo lo que vemos.